Buenas noches, buenas noches, muchas gracias por regalarnos el privilegio de compartir con ustedes por las próximas dos horas esta luna llena que hoy brilla más que nunca. Así que como cada noche, pero hoy con toques especiales, van a disfrutar de un programa especialísimo. Un día como hoy, hace 20 años, despedimos a esa gran estrella de la música, yo no voy a decir ni cubana, ni caribeña, de la música latinoamericana, por así decirlo, aunque ella trascendió a muchos otros lugares. Hablo de Celia Cruz, y para hablar de Celia Cruz, ¿quién mejor que el hombre de este país que más salsa sabe? El que tiene su propio programa en esta RTBD, Canal 4, don Eugenio Pérez. Bienvenido. Gracias, Vicente. Mi querido. Pero es que además, tú fuiste quien logró traer a Celia a unos premios en aquel entonces, Cassandra. Sí, sí, sí. Hablemos un poco de Celia, de tu contacto, de cómo vino, todo eso. Primero, darte tu crédito. Esa sí baila salsa, que ha bailado conmigo. Cuando tengo buen pareja como tú. Mira, Celia, yo le decía que ella era mi hermana, y un día en una reunión en RMM en Nueva York, había un meeting con los músicos y cantantes, y el equipo completo de RMM. Y yo llego muy sabroso, como siempre. Mi hermana, ¿y qué de nuevo? Y me paró y dice, como yo no soy hermana suya, ante todo el mundo. Digo, pero mi negra, ¿qué pasa? Y tu hermano, y dice, no, usted tiene demasiado hermano, yo soy su primo. Ay, qué linda, si era Celia. Bueno, pues Celia era así, y a raíz de, yo la conocí con Yoli Pacheco allá en el 73, 72, cuando la película Salsa, en el Yankee Stadium, donde ella iba a participar, pero no logró participar porque se murió grandísimo, cortaron la presentación de la película, la segunda película, Salsa, donde se ratificó el nombre Salsa como nombre comercial, concepto mercadológico. De ese género, ¿no? Porque de todos los ritmos, Guaracha, Guaguancó, Son, Charanga, Mambo, todo eso, para no estar explicando en los lugares que llegaban, le pusieron un nombre comercial, mercadológico. Pacheco, Yerimazuchi, Boe Valentín, Harlow, Salsa. Que lo unificara. Hicieron una película Salsa, y ella vino a presentarse, fue en Puerto Rico, en el Roberto Clemente. Luego, tuvimos muchas, muchos juntes, hasta que yo, como miembro de Acroarte, en 1997, invitamos a Tito Puente, en una foto, bajando las escandinavas del palacio, Tito, Pedro Náez, Celia y yo, que fuimos a llevarlo al palacio. Y fueron, y duraron aquí, recibiendo un reconocimiento. Un reconocimiento. El after party, no se me olvida nunca, fue en las casas de Mike Mercedes. ¡Uepa! En la Rómulo Betancourt, a las 2 de la mañana, y hay una anécdota mucho, fue María Daría Hernández, todos esos muchachos amigos de Celia, y me dice, ella me decía, rapidito, rapidito, hay unos pastelitos muy buenos ahí, ¿puedo comerlos? Digo, prima, donde está, donde el mejor chef de nuestro país, Mike Mercedes, esa era Celia Cruz. Víctor, Víctor, cuya muerte nos dolió tanto, y justo hace muy pocos días se cumplieron 3 años de su partida. Y Anthony Río también, ahora 4 años. Cierto. Escribió para Celia un tema, ¿eh? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, ese tema, lo cantó Celia Cruz, dedicándoselo a su, a media naranja, a su cabeza de... Al señor Knight, Pedro Knight. Sí, y fue uno de los grandes trabajos, en bolero que Celia, porque Celia era redonda, Celia cantaba de todo. Dentro del ranking de los mejores cantantes de todos los tiempos, tanto Imar Rivera como ella, como Héctor Lavó, como Cheo Feliciado, como Picón de Rodríguez, como Imar Miranda, como Rubén Blades, como ese grupo de la Fania, ocupan los primeros lugares como los mejores. Porque un grupo así como ellos, es difícil volver a encontrar. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Muy difícil. Celia disfrutó mucho, estaría aquí, hasta el punto que hizo mucha, mucha gente, muchas amistades, como por ejemplo, el caso de Yoni Ventura. Yoni Ventura con Celia, una locura. Y Pacheco también, pero el dominicano José Alberto el Canario, si tiene que darle las gracias a alguien hoy, todavía, y él se la da, esa Celia, ¿por qué? Le abrió las puertas. Porque Celia no tenía orquesta. Y como eran de RMM, de Raffi Mercado, el dominicano, hicieron un Enjoy Adventure, una, 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 una unión, claro. Que él, le abría los shows a Celia, en toda parte del mundo, y José Alberto la acompañaba con su orquesta. Maravilloso. Mejor de ahí, no podía ser. No, 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 Celia, dejó un legado muy bonito. Será siempre Celia, recordada, un ícono. Eso, no, un ícono que, va a ser difícil olvidar, porque eso está ahí. Así es. Eso está ahí. Eugenio, gracias por permitirnos con tus conocimientos, con tu relación, la que cultivaste con ella y con su esposo, recrear este aniversario de una mujer tan grande como Celia Cruz. Este programa se merecía más de esto, porque lo que viene ahora en breve, yo me he topado aquí. Ay, sí. Lo voy a decir, porque la sorpresa no se va a estar por aquí. No, y Noche de Emociones. Noche de Emociones.